Siembra tu tierra y voltea a la barra Déjalo andar libre en tu pensamiento Déjate un corto a otro tiempo Y echa tu barca a navegar No te guste los sueños a la vida Que te estaba arriba Déjalo andar libre en tu pensamiento No te guste los sueños a la barra Si tu barca el carico lo entiende Vive la vida intensamente Luchándolo por ser irá Cuarto día de fin Que te vi Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Por haber conseguido lo que buscabas Porque viviste hasta el final Por haber conseguido lo que buscabas No te guste los sueños a la vida Basta, te guste los sueños a la barra ¡Gracias! 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 En nombre de más conocimiento del Centro de Espectáquulos de la Baranda les doy más gracias por acompañarnos en esto que es breve. ¡Noche de caballero! ¡Buenas noches! ¡Muchas!